Muy buenas Hola Nelson Hoy soy Kimi Raikkonen Un segundito A bordo del Red Bull Racing Team Es que hay que abrirlo así Vamos, que veáis donde estamos Este es nuestro hotel Hotel Caribe Muy bueno, recomendable, 100% Oh Este es nuestro coche de alquiler Si lo veis blanco Se me detenía ese rojo Con las llantas cromadas Mírenlo chavales Mírenlo Con esto vamos a ir De juerga A la playa De hecho hemos llegado a ir a la discoteca Y le hemos dicho a la panca coche Cuídanoslo como si fuese un maserata Jajaja 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 Que no éramos el lúter Jajaja Segunda Para ver si llevamos agua al tín y congelado aquí atrás Jajaja Que frío Esto, como puedes observar No hay nada Está descapotado Porque es un descapotable, si Carlos Un descapotable Un puto descapotable Pero bueno ¡Empezó la fiesta! Jajaja A ver tú indica Todo recto Ahí vemos a... Este es el hotel La primera entra... La primera entra jodida, no Nerso A mi me lo vas a decir Que he hecho un brazo ayer El coche... No tiene dirección asistida Pero se lleva solo Jajaja Es casi automático Para tomar las curvas En... Para acá En primera mueres Izquierda Izquierda, por favor, Nerso No cruces Cuidado con la señora Jajaja Señora... Aquí es donde se coge el autobús Leti, tú ya lo has visto esto, eh ¡Ay! ¡Qué maravilla! Ahora le vamos a pitar a una amiga Que es amiga nuestra Por favor, Nerso Procede Procede Nada, nada Siga ¡Adiós, guapa! ¡Dani! ¡Menudo pastelito! ¡Dani! 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 ¡Menudo pastelito! Todo recto ¡Vale! ¡Dani! ¡Eso es un pastelito en condiciones! ¡Eh! Pues se lleva de puta madre el vehículo Se lleva muy bien Este es el camino que hacemos todos los días casi Ya teniendo coche Porque un puto taxi Nos cobró La... No menos despreciable Importante chuma ¡Vamos! ¡Eh! Que Florentino viene aquí Y si coge el taxi no puede pinchar a Ronaldo ¡Arreglo con chismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En fin Vamos... Dilo bien que no lo estamos pasando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo si lo llegas a ver me voy a Avenidor ¡Ja, ja, ja! Le falta un retrovisor Pero es para ganar en velocidad ¡Ja, ja, ja, ja! Es totalmente aerodinámico Este por 300€ nos quería alquilar un Twingo! ¿Dónde va pastelito con un Twingo? Si nosotros tenemos más clases ¡Un puto descapotable! ¡Ja, ja, ja! 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 En fin Voy a indicar a este No vale ser que se me pierda Sí, porque si me pierdo en mi barrio ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!